Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a otro vídeo de Wild Rift en esta ocasión vamos a jugar un Sion Full AD, probablemente le metamos crítico también, vamos a ir Full Mandanga para reventar de 3 hachazos a cualquiera y bueno, Sion es un campeón que jugando en la jungla nos permite hacer esto por varios motivos uno, porque tiene una pasiva que nos va a ir stackeando vida, lo cual nos va a dar el suficiente aguante para poder pegar a melee y dar buenas castañazas luego tenemos también el escudo, obviamente, la primera habilidad que también escala con daño en fin, creo que es un campeón que nos va a permitir poder hacer mucha pupa llegando a melee, pues sobre todo con la ulti, ¿no? ¿Cómo acercarnos a pegar? Con la ulti sobre todo ese va a ser un poquito el objetivo, pillar cargas en la jungla de la pasiva tener mucha vida, con el escudo tenemos un poquito de supervivencia tenemos el stun de la primera para hacer más daño también y sobre todo básicos, básicos, puro básico ralentizamos con la tercera, entramos con la ulti y a pegar a todo el mundo, ¿vale? ese es el objetivo lo bueno que tiene Sion pues que si ves que la partida se está complicando pues siempre te puedes poner a intentar tirar torres o te puedes hacer los últimos objetos tanque y vas a aguantar una burrada igualmente, ¿vale? aunque te pongas una bull de daño full, de full daño, full AD letalidad o lo que quieras al final con Sion vas a tanquear muchísimo también además de que tienes la herramienta de del zombie, ¿no? cuando mueres ese zombie que puede seguir pegando y puede seguir siendo hiper molesto vamos a ver si podemos robar aquí no, no hemos llegado tengo dudas de que puedan disputar la Warburg si viene Koki, sí, obviamente perfecto a ver, es una pena se ha llevado aquí Leona entendido ese flash de Koki la verdad ya se ha cabreado porque la kill se la llevó Leona que está muy bien que está muy bien, bro Koki trolleando porque Leona se llevó la kill sin querer oye, tío, un poquito de margen chaval, habrá querido asegurar, ¿no? obviamente yo también hubiese preferencia de llevar a él o de llevarme la yo, pero joder, había que asegurar la kill se podía haber escapado espérate, creo que me están robando un luto no te puedo ayudar ahí, tío pues ehhh, tío, sí ¿esh les funciona? las otras muchas más pierdas ni siquiera nunca pierdas aquí acá y bueno se va a morir corte otra vez madre mía vaya troleadita el corte ya está afuera la partida mentalmente está afuera hay que calmarse tío hay que calmarse esto se puede ganar vale, vamos a intentar un guanqueo abajo ahora cuando tengo la ulti justo se han ido pues igual tenía un war ahí en el tribus al ver que yo ponía un war se han tirado igualmente me voy a esconder aquí menos mal que no se han ido en este momento que se va que caitlin yo también me voy a caer arregata el reset está arreglizado en ese beck aquí es el típico tron, tío típico tron, bro vale vale ¡Suscríbete al canal! 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 y luego unos básicos críticos de los fíjate así 600 cuidado con el eco vamos a pulsear por aquí aunque a ver nos pueden venir uno como mucho pueden ir warwick creo ahí lo tenemos críticos métodos de modo zombi bueno la verdad que ha sido mala pues ha llevado los kills pero bueno menos me lleve yo exaltado para nos vamos a hacer recordatorio letal porque esto es muy sencillo porque nos va a dar más daño más penetración y heridas graves que va a evitar las curaciones de warwick sobre todo pero también las de mundo vale es una partida en la que hay que hacernos antigeal sí o sí y en este caso como estamos viendo fue un daño pues nos vamos a hacer las de las ofensivas luego de vida ofensiva voy a hablar se le ha engañado se tiró el rojo el mundo está poseando lo que no se va a morir y que está pasando en el mundo de ese tío que está pasando ti no entiendo no entiendo no entiendo nada tío como ese mundo se ha cargado el equipo no entiendo que no lo entiendo vaya pedazo de troleado quiero verlo que en este mundo mundo está en un momento ahora mismo glorioso mira lo que pega y lo que aguanta aquí lo que pasa no Leona, ¿puedes dejar el chassear al mundo? No, 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 no. Pero no es que el zinc ahí puede ver que. se me cae el equipo a trozos bueno no ha podido ser la verdad que bastante carencia en el equipo creo que nosotros hemos hecho una muy buena partida sinceramente hemos pegado mucho hemos tanqueado mucho hemos hecho muchas cosas hemos hecho ganqueos nos hemos llevado a los dragones heraldo hemos hecho una buena partida general no hay más que ver el resultado final los daños que hemos hecho lo que hemos tanqueado los objetivos que nos hemos llevado pero al final había carencias no el medio el cor que estaba troleando la fior ha dejado que ese mundo se fuera de madre en general la botlane tampoco ha estado fina pero bueno hemos podido ver el potencial de si un full daño físico que la verdad que está bastante guapo y tenéis el resultado pega muy duro sigue tanqueando muy duro está bastante divertido jugar la verdad así que nada espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así dejar un buen like comentar que os ha parecido y nos vemos en el próximo vídeo un saludo chao